Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 197 de un curso de milagros. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Intenta ser amable y perdonar. Pero si no recibes del exterior muestras de gratitud y las debidas gracias, tus intentos se convierten en ataques. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor o de lo contrario se los quitas. Y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos y en el peor, engaños que menoscaban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, éste sea mortal. ¿Con cuánta facilidad confunden a Dios con la culpa los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer? Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar y no abandonarás la prisión ni reivindicarás tu fortaleza mientras no creas que la culpa y la salvación son la misma cosa y no percibas que la libertad y la salvación son una con la fortaleza a su lado para que las busques y las reivindiques y para que sean halladas y reconocidas plenamente. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, más tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para convertirse en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. ¿Es esto lo que quieres impedir cuando decides reclamar los regalos que diste porque no se valoraron? ¿Eres tú quien debe valorarlos y dar las debidas gracias pues eres tú quien lo recibió? No importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor, hay una parte en su mente que se une a la tuya para darte las gracias. No importa que tus regalos parezcan haberse desperdiciado y no haber servido de nada, se reciben allí donde se dan mediante tu agradecimiento son aceptados universalmente y el propio corazón de Dios los reconoce con gratitud. ¿Se los quitarías cuando Él los ha aceptado con tanto agradecimiento? Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo se le hace a Él porque solo te los puedes hacer a ti mismo y lo que le pertenece a Dios no puede sino ser tuyo. Pero mientras perdones solo para volver a atacar jamás te darás cuenta de que sus regalos son seguros, eternos, inalterables e ilimitados. Siempre dando de sí, extendiendo amor e incrementando tu júbilo. Quita los regalos que has hecho y pensarás que lo que se te ha dado a ti se te ha quitado. Más si aprendes a dejar que el perdón desvanezca los pecados que crees ver fuera de ti, jamás podrás pensar que los regalos de Dios son solo préstamos a corto plazo que Él te arrebatará a la hora de tu muerte pues la muerte no tendrá entonces ningún significado para ti. Y con el fin de esta creencia el miedo se acaba también para siempre. Dale gracias a tu ser por esto pues Él solo le está agradecido a Dios y se da las gracias a sí mismo por ti. Cristo aún habrá de venir a todo aquel que vive pues no hay nadie que no viva y no se mueva en Él. Su ser descansa seguro en su Padre porque la voluntad de ambos es una. La gratitud que ambos sienten por todo lo que han creado es infinita pues la gratitud sigue siendo parte del amor. Gracias que sean dadas a ti el Santo Hijo de Dios pues tal como fuiste creado albergas dentro de tu ser todas las cosas y aún eres tal como Dios te creó no puedes atenuar la luz de tu perfección en tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo Él te aprecia porque tú eres Él eres digno de toda gratitud por razón de lo que eres da gracias según las recibes no abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser y nadie está excluido de ese ser da gracias por los incontables canales que extienden ese ser todo lo que haces se le da a Él lo único que piensas son sus pensamientos ya que compartes con Él los santos pensamientos de Dios gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio pero nunca pienses que Él ha dejado de darte las gracias a ti gracias lo siento perdóname te amo suscríbete a mi canal de YouTube dale like a mi página de Facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo te amo ¡Gracias!